En la antesala de su posterior ratificación por parte del Pleno, la Comisión de Hacienda dio luz verde a las modificaciones de la Ley de Concesiones Mineras, corrigiendo puntos como el pago de patentes de pequeños pirquineos. El proyecto que haga ser la ley tendrá alcances inmediatos para una norma que entraba en rigor este 1 de enero. Los primeros días de enero comenzaría a votarse el tercer trámite del proyecto sobre datos personales en la Comisión de Constitución. Los cuantiosos cambios de la cámara al texto han hecho necesaria una exhaustiva revisión antes de proponer esta nueva institucionalidad a la sala. Esperando a comienzos de enero recibió una propuesta depurada desde Género y Salud por el proyecto sobre violencia obstétrica. La Comisión también aprobó nuevos artículos de la llamada Ley Corta de Izapres. En ellos destacan detalles sobre el cumplimiento del fallo judicial y las devoluciones. Los resultados de la reciente COP28 de Dubái fueron comentados partiendo por situar al 2023 como el año más cálido de la historia, con un pic de CO2 alarmante. Las metas de emisiones por ello se hacen urgentes. Además se valoró el acuerdo con Suiza para colaboración bilateral. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.